Mi nombre es Melisa Rodríguez, tengo una familia de cinco personas. Desde niña asistí a una iglesia cristiana, muy tradicional. Aún así me gustaban mucho sus enseñanzas, la alabanza, inclusive conectaba muy bien con Dios. Aunque me gustara la iglesia, realmente pensaba que era difícil, porque creía que debía de ser santa para poder crecer. Después en la universidad conozco a mi esposo. Después de siete años de noviazgo, decidimos casarnos. Yo tengo una amiga que me ayudó mucho a crecer en mi fe. Ella me cuenta sobre su depresión y sobre un suceso que fue difícil para ella. Eso me marcó y me hizo querer regresar a la iglesia para poder ayudarla. En ese entonces, en el 2018, Carmen y Aldo nos invitan a un especial de Navidad. Aquí en Vidaín, asistimos y nos encantó. Y me acuerdo también que nos invitan a tomar punto de partida. Pero yo les dije, yo me acuerdo muy bien que les dije, o sea, punto de partida, yo no necesito un punto de partida. Yo ya conozco a Dios. Medio año después, Luis y yo entramos a un grupo de matrimonios con Lizeth y Ernesto. En ese grupo realmente crecimos mucho en nuestra fe, en nuestro matrimonio. Aprendimos a navegar realmente a través del conflicto. Y terminando el grupo, Liz nos invita a servir en punto de partida. Fue como una cachetada con guante blanco, diciéndome a Dios que hay que ser más humildes, que realmente necesitamos de Él. En este caminar he conocido a gente con una fe inquebrantable. Personas que deciden creer a pesar de esa fe es la que yo quiero. Aquí en Vidaín he conocido a un Dios de gracia, un Dios de perdón. Hoy mi fe es más robusta, más fuerte. Por eso hoy decido bautizarme y declarar públicamente que Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¡Guau, Melissa! Se llegó ese día tan esperado. Hoy es un día muy especial para ti. Me encanta y disfruto ver muchísimo las diferentes formas que Dios tiene de llamar nuestra atención, de atraernos a Él. Cuando viste a tu amiga en depresión, no dudaste en reconocer quién es ese que tiene el poder para sacar a cualquiera de la depresión. Decidiste acudir a Jesús porque aún y aunque tú te alejaste un tiempo, en algún punto tú decidiste creer en Él y seguirlo. Y no solamente te quedaste ahí, decidiste dar un paso más, darte la oportunidad de seguirlo conociendo. Y en ese recorrido descubres que hay un Dios que tiene una gracia extravagante y que su amor es incondicional. Con esta fe robusta que hoy tienes, yo hoy te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!